A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de... Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Le damos la bienvenida hasta ahora al doctor César Munay, cual es el director general de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, MinSA. Y le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, doctor Munay, como y amable. Igual, qué gusto saludarlo. Buen estar. ¿Cuál es el balance si es que ya transcurrió tres años de la pandemia de la COVID-19? ¿Cuál ha sido el abordaje que se ha trabajado en nuestro país, tanto en el tema preventivo como en el tema de la vacunación? ¿No? Y si en estos momentos podemos decir que la COVID o COVID-19 está bajo control en nuestro país. Así es, bueno, ya han pasado tres años. Hemos tenido un número importante de personas enfermas, fallecidas, hospitalizadas. Y en ese sentido, obviamente, como país hemos tenido un impacto grande. Lamentablemente, para esta pandemia, ninguno de los países estuvo preparado. Por eso es importante, yo creo que el mensaje principal que tenemos que sacar de esta pandemia es que tenemos que prepararnos para las siguientes pandemias. Tenemos más de 800 virus pandémicos, algunos conocidos, otros desconocidos, que pueden generar en los siguientes años otra pandemia. ¿Qué tanto avanzamos en el trabajo de prevención y en el tema de vacunación en estos tres años, doctor Munayco? Así es. Esta pandemia retó un poco a la ciencia, ¿no? Y en poco tiempo hemos tenido las vacunas. Obviamente, la disponibilidad de vacunas ha estado en función de las situaciones que han tenido que hacer los países, pero rápidamente hemos contado con una vacuna efectiva contra la pandemia. Y, bueno, actualmente tenemos ya diferentes opciones para poder continuar con la vacunación. Ya lo anunció la ministra de Salud, la vacunación contra el COVID-19 va a formar parte de la vacunación regular que se hace con las otras vacunas para poder garantizar que las poblaciones vulnerables puedan beneficiarse con estas vacunas. Los avances han sido bastante rápidos y notables. Incluso hoy ya contamos con una vacuna bivalente. Pero si tuviéramos que poner en el contexto el caso Perú, ¿no? Si bien es cierto, se avanzó y hay que reconocer un trabajo sostenido, un trabajo notable del Ministerio de Salud, de los equipos, de las brigadas que han trabajado abrazos partidos, ¿no? Pero aún resulta todavía, las cifras no son las mejores, sobre todo en zonas alejadas, ¿no? ¿Esto no es una preocupación saber que un gran número de peruanos solamente con las justas han completado la tercera dosis y muchos ni siquiera han llegado con la cuarta dosis? Así es, yo creo que tenemos algunos retos, ¿no? Para la siguiente pandemia y sobre todo para la actual, que ya estamos entrando en una fase endémica, donde la población ya ha perdido un poco la percepción sobre la gravedad de la pandemia. Estamos observando, pues, que ahora los cuadros que se presentan en general son cuadros leves, pero aún tenemos cuadros severos, ¿no? Por eso es importante, como el Ministerio de Salud estamos ya trabajando, las acciones para poder llegar a todos los peruanos, ¿no? Para que puedan completar su vacunación, principalmente a aquellas personas que tienen alto riesgo de complicarse o morir, ¿no? Que son los adultos mayores, aquellas personas que tienen problemas crónicos y que el infectarse por COVID les pone en riesgo, ¿no? Su vida. ¿Podemos decir que en el Perú el COVID o la COVID está bajo control en estos momentos? En esta etapa estamos ya finalizando la quinta ola, terminó la, en el mes de enero terminó la quinta ola y estamos ahora en una etapa de baja transmisión, ¿no? Tenemos muy pocos casos en realidad a nivel nacional y se espera, pues, que haya algunas otras brotes o epidemias en lo que va del año, por eso es importante que la población esté preparada. Obviamente estos brotes o epidemias no van a ser de la magnitud de las olas que hemos tenido, pero sí, obviamente, van a causar un impacto también en la población, por eso es clave el avanzar con la vacunación. En el mundo, ¿qué? Podemos ya hablar de un efecto endémico, ya no pandémico, sino endémico. Así es, las pandemias tienen una duración. ¿Ya? Ya estamos en esa transición a la fase endémica. A nivel mundial tenemos cifras muy bajas en todos los países. Y, bueno, también, obviamente, estamos esperando el anuncio de la Organización Mundial de la Salud que dé el término ya a la pandemia, ¿no? Epidemiológicamente ya cada vez tenemos muy pocos casos y estamos viendo, observando, pues, que ya tenemos una baja transmisión. Estamos dialogando con el doctor César Munay, con el director general de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, MinSA, ¿no? Doctor, usted mencionaba al inicio de esta conversación que también tenemos otras enfermedades, pero las cuales no hay que descuidar. Le pusimos mucha atención, naturalmente, por el efecto pandémico del COVID o la COVID-19. Pero también tenemos otro tipo de enfermedades que, de una u otra manera, a veces son prevalentes en nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué atención le estamos poniendo a otras enfermedades o deberíamos ponerle a otras enfermedades en estos momentos? Sí, bueno, obviamente la pandemia ocasionó una disrupción en los servicios de salud. Ya actualmente estamos trabajando en la ministra, nuestra señora ministra se está trabajando en lo que es desembalse quirúrgico, por ejemplo. Se está atendiendo a las personas que tienen cirugías programadas y no habían sido ejecutadas por motivos de la pandemia. Ahora ya se está haciendo ese desembalse de manera importante y ya un gran número de población ha sido beneficiada. También se está poniendo además en el tema del cáncer, ¿no? Que es un problema importante en el país, así como en aquellas enfermedades no transmisibles que representan casi un 70% de toda la carga de enfermedad. Por otro lado, seguimos teniendo problemas como el dengue, como la malaria, el tuberculosis, que también se están abordando, ¿no? El ministerio tiene estrategias para cada uno de estos problemas y sobre todo estamos enfatizando también lo que es la prevención. La prevención, yo creo que es importante ahí el rol de la población también que tiene que ayudarnos al cuidado de su salud, ¿no? Porque obviamente la salud no solamente es un tema del Ministerio de Salud, sino también es un tema de la población en sí. Entonces estamos trabajando con el liderazgo de nuestra señora Ministra de Salud de poder cerrar estas brechas que tenemos en la atención de diferentes enfermedades. La prevención pasa por el trabajo comunitario con la comunidad directamente, pero también por el primer nivel de atención, ¿no? Si hemos avanzado en el primer nivel de atención, siempre se ha puesto en cuestión esto, ¿no? Con la experiencia que usted tiene, doctor Munaico. Sí, yo creo que se está trabajando y hay una política para poder fortalecer el primer nivel de atención, ya lo mencionó nuestra señora Ministra de Salud, y estamos tratando de fortalecer los establecimientos del primer nivel, que son los puntos de entrada de la población al sistema de salud. Pero por el otro lado también se está enfatizando, ¿no? En la parte preventiva. Es importante que la población cambie de comportamiento, ¿no? Que adopte estilos de vida saludables para poder prevenir, ¿no? Es mucho mejor prevenir que curar, eso es importante, ¿no? Y para eso se está trabajando a través de promoción de la salud, a través de comunicaciones, dando información a la población, y se está trabajando directamente con la población a través de los agentes comunitarios. Es importante que la población nos ayude en este sentido, en el cuidado de su salud también, para obviamente poder reducir el impacto, pues, de algunas enfermedades. Para finalizar, nos están escuchando en varios puntos del territorio nacional. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Es cierto, ya no tenemos un riesgo latente, como significó hasta hace tres años, meses atrás, el COVID, ¿no? Pero, ¿qué recomendaciones se le tienen que hacer permanentemente a la población para que esté lo suficientemente informada? Así es, yo creo que son dos aspectos importantes. El primer aspecto tiene que ver con la vacunación. Si bien es cierto, tenemos muy pocos casos de COVID, pero todavía vamos a tener epidemias o brotes muchos menores, ¿no? En las olas anteriores, y por eso la población tiene que vacunarse. Principalmente aquellas personas que tienen comorbilidades, aquellas personas adultas mayores, que es necesario que estén protegidas, ¿no? Por otro lado, el uso de mascarillas, el uso del lavado de manos, son cosas que tienen que quedarse, ¿no? Como algo positivo, ¿no? El uso de mascarillas, obviamente, es libre, ¿no? No hay una... Ya depende de cada persona que evalúe los riesgos y que pueda usar las mascarillas, ¿no? Así como el lavado de manos, que es clave, no solamente para el COVID, sino también para otras enfermedades. Entonces, hay cosas positivas que han ido quedando a la pandemia y que la población tiene que adoptarlas y continuar trabajando en la aplicación de estas medidas. Doctor César Munayco, muy reconocido por esta comunicación a través de Conexión Perú en RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido grato de conversar con usted, como siempre. Muy amable. Muy amable, buenas tardes. Buenas tardes. Conversamos con el doctor César Munayco, el director general de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud Minsa. A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Conexión Perú.